Sábado 7 de octubre, Hipódromo de San Isidro, Longines, Gran Premio Latinoamericano. Estará acompañado por la carrera con más historia del turf argentino. Gran Premio Jockey Club, Longines Cup, 5 clásicos, 4 grandes premios de Grupo 1, bolsas de premios por 187 millones de pesos, una fiesta con los sabores del continente, música y shows en vivo, pozos por más de 250 millones de pesos. Desde las 11 horas, sábado 7 de octubre, Hipódromo de San Isidro, entrada libre y gratuita por Avenida Márquez 800. Descuentense a los últimos 100 metros de carrera, abierto el 3, saca ventajas en el 8 y el 10, pocos metros por el disco, si por el 3, Flying to the Sky, con apreciable ventaja en el 8, Sanky Ray, y cruzando el disco. El competidor número 4, pocos metros por el disco, si por el 6, el Sacamuelas, con apreciable ventaja sobre el 7, Can UD, abierto el número 3, Clarito Inic, y cruzando el disco. Con ventaja sobre el 3, consejista que insiste en los trabajos finales, 100 metros para el disco, que mantiene en la delantera el 2, Miss Universe, con amplia ventaja sobre el 3, consejista, tercera al 1, La Miñón, y cruzaron el disco. Sobre el 3, Candy Mario, que lo viene parejando, pocos metros para el disco, con lucha en la delantera por dentro. El 3, Candy Mario, se aguanta, con ventaja sobre el 5, Run Happy, y cruzaron el disco. Sobre el 9 delante, se hacen larga carga, lo viene haciendo, el 2, Narmadol, y se lanza el 1, Mola Salsa. Pocos metros para el disco, se impone el 2, Narmadol, con apreciables ventajas, sobre el 1, Mola Salsa, y cruzaron el disco. Último 50 metros, se impone el 6, Canaloa, con clara ventaja, sobre el número 4, Lady Proud, tercera al 11, Geodia, y cruzaron el disco. Está abierta, lo viene haciendo el 7, Doña Super, última 100 metros de carrera, el 1, corre, firma la vanguardia, pocos metros para el disco, si para el 1, Lost Beach, con apreciables ventajas, sobre el 5, Soemia, y cruzaron el disco. ¡Gracias! La pista, el competidor número 3, el 4, lo hace por dentro, potrillón abierto, va decididamente, en busca de los futeros, el competidor número 8, dilatado, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, va a haber lucho a la vanguardia, por el centro, la pista, el 8, dilatado, el 3, el 3, por dentro, el 4, potrillón, 50 metros, finales, la lucha, se intenta por la primera ubicación, por el lado inferior de la pista, el número 4, potrillón abierto, el 8, dilatado, entramos el 3, el 3, y cruzaron el disco. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, siguen luchando, 3-1, abierta cara de 4, pocos metros para el disco, domina el número 1, Haddock, saca ventaja, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Sábado 7 de octubre, Hipódromo de San Isidro, Longines, Gran Premio Latinoamericano. Estará acompañado por la carrera con más historia del turf argentino. Gran Premio Jockey Club, Longines Cup, 5 clásicos, 4 grandes premios de Grupo 1, bolsas de premios por 187 millones de pesos, una fiesta con los sabores del continente, música y shows en vivo, pozos por más de 250 millones de pesos. Desde las 11 horas, sábado 7 de octubre, Hipódromo de San Isidro, entrada libre y gratuita por Avenida Márquez 800. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, por el lado exterior de la pista, domina el 1, Heilbock sacando ventaja sobre el 5, ¡Esto en son pocos metros! ¡Domina el 1, Heilbock saca ventaja! ¡Y cruzaron el disco! 50 metros, fácil, el 7, Dosson con Rodrigo Bajunian, apreciable ventaja sobre el 5, ¡Tes superadora! ¡Y cruzaron el disco! ¡El 3, Bobby Hatch! Pequeña ventaja sobre el 5, viene por dentro, descuenta muy fuerte el 1, último 100 metros de carrera, 5 por dentro, 1 por fuera, pocos metros, abierto en el último salto, domina el 1, ¡Hit in the prize! ¡Saca ventaja sobre el 5, Security Joy! ¡Tercero el 3, Bobby Hatch! ¡Y cruzaron el disco! Último 120 metros de carrera, domina el 1, ¡Hakara! ¡Saca ventaja sobre el 6, Zidine, la tercera ubicación para el 7, Lina Regia! ¡Y cruzaron el disco! Más abierta lo viene haciendo el 7 a 60, últimos 100 metros de carrera, el 5 corre firme en la vanguardia, pocos metros para el disco, de punta a punta, se impone el 5, Santa Pasión, con apreciables ventajas, sobre el 2, Resiliencia, ¡Y cruzaron el disco! Último 100 metros de carrera, el 2 corre firme en la vanguardia, pocos metros para el disco, sin parar el 2, Strike Free, con apreciable ventaja, sobre el 7, alas de acero, ¡Y cruzaron el disco! Sábado 7 de octubre, Hipódromo de San Isidro, Longines, Gran Premio Latinoamericano, estará acompañado por la carrera con más historia del turf argentino, Gran Premio Jockey Club, Longines Cup, 5 clásicos, 4 grandes premios de Grupo 1, bolsas de premios por 187 millones de pesos, una fiesta con los sabores del continente, música y shows en vivo, pozos por más de 250 millones de pesos, desde las 11 horas, sábado 7 de octubre, Hipódromo de San Isidro, entrada libre y gratuita por Avenida Márquez 800. ¡Gracias por ver el video!